Deportivo Vandivia Número 4, Claudio Santana Número 6, Andrés Soto Número 7, Mauricio Kennedy Número 8, Mario Pinto Número 9, Christopher Altaner Número 10, Henry Pesigli Número 11, Claude Pruzman Número 13, Rodrigo Muñoz Número 14, Ángel Laurín Número 15, José Fuentes Número 23, Corley Nelson Número 24, Corbyn Clemo Director Técnico, Carlos Rezamella A continuación Temuco Vázquez Número 4, Danilo Sangüesa Número 5, Móvil Mixo Guiñez Número 7, Carlos Ioca Número 8, Junior Infatti Número 10, Guillermo Muñoz Número 11, Patricio Moreno Número 12, Cristian Zamorano Número 13, Felipe Acuña Número 16, Víctor Bolivio Número 18, Ausi Jiménez Ali Número 22, Tony Micho Número 22, Tony Micho Director Técnico, señor Álvaro Acuña Agradecemos a nuestros auspiciadores en esta oportunidad Hotel Bayer, Sur Market, Diario Austral, Municipalidad de Temuco, Molinera Temuco, Pepsi, Gaterade Y a ustedes por estar presente hoy en el gimnasio Ribeleño Muchas gracias ¡Muy Pampano! ¡No, Micho! ¡?!?! ¡Wow! ¡Muy Pampano! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido ¡V Indianú! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por verlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Quinto Oturiño ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Aló? ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Bl cescela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Mira, mano! ¡Gracias! 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 ¡Olivo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!